Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Rueda de prensa en la que vamos a presentar una iniciativa en la que se rechaza la decisión del Gobierno de Sánchez y concretamente de la ministra Teresa Rivera de permitir la implantación de placas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses. El ataque de Teresa Rivera a Aragón ni es nuevo ni nos sorprende. Una ministra que cerró antes de tiempo y por motivos exclusivamente ideológicos la central térmica de Andorra, sin plan de transición y sin alternativas. Una ministra que se niega a que las ayudas al funcionamiento para la provincia de Teruel sean aplicadas a su máximo, el 20%, dejándolas en un pírrico 1%, prácticamente un instrumento sin utilidad para la provincia de Teruel. Una ministra que ha sido incapaz de plantear una regulación del río gallego y que ha eliminado obras del Pacto del Agua, 30 embalses en la última modificación que ha habido del Plan Hidrológico de Cuenca. Una ministra que se niega a contribuir económicamente para apoyar a la provincia de Huesca en un plan como el Plan Pirinos que impulsará a la provincia de Huesca. Una ministra que se niega a concretar inversiones para erradicar la contaminación por el lindano, el mayor problema medioambiental, no solo de Aragón, sino de Europa. Una ministra que es tañina para Aragón y que ahora da un paso más en lugar de avanzar en esas obras e inversiones que nuestra comunidad necesita, impulsando la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en los embalses aragoneses de manera unilateral e imponiendo, que es como le gusta hacer las cosas a la ministra Rivera. Hoy volvemos a decirle a la señora Rivera que nuestros embalses necesitan agua y no necesitan placas fotovoltaicas. Pero si la actitud de la ministra Rivera no nos sorprende, sí que nos sorprende y nos preocupa la actitud que está adoptando el Partido Socialista de Aragón, que se ha salido del consenso. Le recuerdo que en Aragón ha habido un consenso en contra de la instalación de estas placas en los embalses aragoneses, un consenso del que el Partido Socialista de Aragón se está desmarcando. El PSOE de Aragón, que se pasa la vida hablando de la herencia de Lambán, es capaz de dilapidar su legado por no enfadar a Pedro Sánchez, porque solo así se puede entender este paso atrás que ha dado el Partido Socialista de Aragón. Una vez más, esto no es de recibo. Una vez más, no puede ser que se pongan los intereses de Pedro, en contra de los intereses de los aragoneses. Les recuerdo que en la pasada legislatura ya se impulsaron iniciativas de este tipo, rechazando unánimemente por estas Cortes de Aragón la instalación de estas placas fotovoltaicas. Les recuerdo además que en la comisión de investigación que se ha cerrado, cuyo dictamen se debatió en el último pleno de estas Cortes de Aragón, ya se aprobó una iniciativa por unanimidad, volviendo a rechazar otra vez estas placas fotovoltaicas. Por eso es tan importante esta iniciativa que presentamos hoy, porque le brinda al Partido Socialista de Aragón la oportunidad de ponerse otra vez del lado de los aragoneses y no en favor de los intereses de Pedro Sánchez. Y en esta iniciativa lo que solicitamos es que las Cortes de Aragón muestren su rechazo absoluto a la instalación de placas fotovoltaicas solares en los embalses de Aragón. Las Cortes de Aragón además instan al Gobierno de Aragón a que utilicen todos los medios jurídicos que estén a su alcance para que no se instalen este tipo de placas en los embalses de Aragón. Y además las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirijan al Gobierno de España solicitando la paralización de la puesta en marcha de estas placas fotovoltaicas flotantes en los embalses de Aragón. Exijan a Pedro Sánchez su inmediata rectificación porque los embalses de Aragón necesitan agua y no placas fotovoltaicas. Muchas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran formular. ¿Ninguna? Pues muchas gracias. 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 Gracias.